Mirándote dentro de mis sentimientos Admiro tus besos y siento el deseo Cruzando el destino, origen, camino de amor En tu mente Retengo recuerdos, avanzo muy lento De admiro he sentido, cogir mi latido Callando he perdido, sentir como un niño de amor O en tu mente Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu mente Y en tu cuerpo Si no sientes el deseo de amar Ven pendiente, que te espero amor O en tu mente, déjame alcanzar Lo que siento en mi corazón Y en tu cuerpo Te canta Luis Arias Solo no podía resistir Déjame entrar en tu corazón ¡Gracias por ver el video! No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Gracias.